hola soy tony con el personaje el cic campeador panda oa nivel 200 del gremio dark soul del servidor alma estoy en el castillo de magna en la posición 7 menos 5 para hablar con el consejero is baby what y que me dé una misión no tienes otra opción vas a tener que decidir con quién estás serás fiel a ese viejo seriel de alister balando como jalantín o serás más listo piénsalo rápido y atención porque nos ponen un brete si nos quedamos con alister tendremos que hacer las misiones por la rama del rey alister y si decidimos elegir el bando de baby what y bill smith tendremos que hacer las misiones de alister por la rama de los timadores tú decides porque ambas ramas van a estar en el canal la rama de las misiones del rey alister y la rama de las misiones de bill smith de momento no decido nada y me da la nueva misión traicionar o no traicionar esa es la cuestión que consiste en que ahora sabes que is baby what está planeando un complot contra el rey vas a tener que elegir un bando a quien le entregarás tu leanda indefectible la recompensa 20 mil 500 puntos de experiencia y 444 camas y atención porque con el personaje toni el imperator os a modas nivel 200 voy a elegir hablar con el consejero is baby what y decirle que al final si les voy a ayudar cuidadito voy a elegir que sí para ir por la rama de los timadores bien buena lección no te olvides de enseñar tu pergamino de recomendación para que mis otros amigos te puedan reconocer ahora ahora estás de prueba vas a tener que demostrar tu lealtad hacia nuestra causa pregúntale a bill smith lo que espera de sus timadores pues cierro el diálogo misión cumplida traicionar o no traicionar esa es la cuestión recibo las camas y experiencias prometidas y atención porque esta misión pertenece al logro el monárquico que consigue el título coronado llevamos tres de nueve hemos decidido hacer las misiones de alister por la rama de bill smith así que que continuamos investigando las misiones de alister hasta luego y e Gracias por ver el video.